Me dejó con las ganas de hacérselo, de hacérselo No se compara la sensación, la sensación Si le preguntan por mí Dicen que no está enamorada, pero no es así También me acuerdo de ti Era mía, dejó el novio y terminó siendo mi ex Ponte encima que yo quiero arreglar todo, suéltate a mi fe Mami yo te quiero llevar, donde no lo hizo él Dime dónde, pa' que caiga verte, yeah Ay mami yo te quiero llevar, donde no lo hizo él Dime dónde, pa' que caiga verte, yeah Yo me acuerdo con mi rapa como si me conociera Yendo más allá de cuando traigo la luchetera Eso buscó una fiesta y no me voy a quedar afuera Le dije mañana vuelo, dijo que me espera Y no me recito, yo quiero grabarte y no el pito Báilemos pegado una de Prince Roy Y mi ama yo voy, voy, voy Ella nunca toce, es pandinela Después de las doce, es esa mala Y yo me emborraché, salíte de aquí Pensando en maldete a ver Era mía, dejó el novio y terminó siendo mi ex Ponte encima que yo quiero arreglar todo acerca de mi face Mami yo te quiero llevar, donde no lo hizo él Dime dónde, pa' que caiga verte, yeah Ya mami yo te quiero llevar, donde no lo hizo él Dime dónde, pa' que caiga verte, yeah Llamé pa' verte, pensando que no ibas a contactarme, pero ma' Si es igual que siempre, dime por qué me mientes Si sé que quieres un perreo, pa' pasarla mejor, yeah Ya no creo en relaciones, soy ateo Si te veo, me gana el deseo Mientras tú me bailas, yo fantaseo, oh Yeah, yeah Ay mami, me gusta toda esa adrenalina De poder tener aquí tu cuerpo encima Y que sea prohibido, no encuentro en vida Vamos a morirnos a la fantasía Y ahora que estamos en otro lado Fuera de aquí Me quise hacer, tú pa' comer, pues pa' con mí Era mía, después novia y terminó siendo mi ex Ponte encima que yo quiero arreglar todo acerca de mi face Mami, yo te quiero llevar, donde no lo he hecho ver Dime dónde, pa' que caiga verte, yeah Ay mami, yo te quiero llevar, donde no lo he hecho ver Dime dónde, pa' que caiga verte, yeah Dime dónde, pa' que caiga verte, yeah Ay, Ferro Duyay, esto está bueno, ja, ja Agus Maidana, Remes